¿Quién manda cartas en estos tiempos? Digo, pudieron enviarme un correo electrónico, un mensaje de texto, pero una carta... Estimada usuaria, reciba nuestros cordiales saludos. Mediante esta carta le expresamos nuestro aprecio y le comunicamos que... Lamentablemente no atenderemos su reclamo número 54.637 concerniente a la compra de un libro que nunca llegó, pero sí pagó. ¿Es en serio? Es decir, una va, entra a la web, gasta su plata, pide un libro, nunca llega y esto es lo único que me pueden ofrecer, ¿un vale? ¿Qué? ¡Ah, no! ¡Ah, no! Esto no se va a quedar así. Voy a escribir en su web y decirle a todos que nunca compren en... Por favor, Yaremis, cálmate, que necesitamos grabar. Bueno. Calma, Yaremis. Respira. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Autorregulación de emociones. Eso es. Eso es. Eso es. Yaremis, ¿ya? Buenas, buenas. Hola, amigas y amigos de cuarto. Sean bienvenidos a Aprendo en Casa, su programa para aprender en tiempo de cuarentena. Hoy tenemos un episodio preparado para hablar de nuestras emociones y especialmente de aquellas cosas que nos molestan. ¿Recuerdan cuándo fue la última vez que experimentaron una situación de ira? Hagamos un ejercicio. A ver, primera pregunta. Durante este mes, ¿te has peleado con tu hermano? ¿Sí o no? Segunda. ¿Le has dejado de hablar a alguien? Tercera. ¿Has publicado un mensaje negativo en redes sociales? Ahora que lo pienso, yo no me molesto tan a menudo. Pero cuando me molesto, sí me molesto bastante. Este mes ha estado un poco pesado porque los planes no me han salido como he querido. No me juzguen. ¿Acaso ustedes sienten que tienen las cosas bajo control? Y cuando las cosas no salen como una quiere, surge cierta frustración. Como sé que no soy la única que experimenta diversas emociones estos días, he decidido llamar a la profesora para pedirle que nos ayude a reflexionar sobre nuestro tema de hoy. La inteligencia emocional ante situaciones de ira. ¡Yaremis! ¡Hola! Profesora Zalia, bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Aquí, más o menos, en plena autorregulación emocional. ¡Asu! ¿En qué te puedo ayudar, querida Yaremis? Hoy nos interesa hablar sobre la inteligencia emocional ante situaciones de ira. ¡Mmm! ¡Ya veo! Sí. No queremos que nuestros episodios de ira nos lleven a desquitarnos con las otras personas con las que estamos conviviendo. Entiendo. Espero que todo lo que compartamos hoy sea de gran utilidad para todos los y las estudiantes de cuarta y secundaria. Yo creo que de todas maneras va a ser muy útil. En la convivencia surgen una serie de conflictos y creo que hay que aprender, no solo a cómo comportarnos durante los conflictos, sino también a prevenirlos. ¿Conflitos como cuáles? Si se puede saber. Un poco de todo, ¿no? Desde cosas pequeñas, como que alguien se come tu comida, hasta grandes. Cuando hay una distribución desigual en las labores domésticas. Entiendo. Yo recuerdo que cuando era chica siempre me peleaba con mis hermanos mayores. Teníamos unas peleas. ¿Ah, sí? ¿Cuál fue su peor pelea, profesora? Recuerdo una en especial. Yo era la más joven y a veces no me compraban ropa, sino que heredaba la de mi hermana. Un día vi un pantalón que todavía no me había heredado, pero quería ponérmelo igual. Así que lo corté para que no me quede tan largo. Uy, ¿cortó algo que no era suyo? Sí. Y mi hermana mayor se molestó terriblemente. ¡Azú! Creo que yo también me hubiera molestado bastante. Ahora la entiendo. En ese entonces actuaba más impulsivamente. Y tú, Yeremis, ¿cuál ha sido tu peor discusión? Con mi hermano. Cuando alguna vez que le desinstalé uno de sus programas de la compu para instalar un videojuego. Fue sin mala intención, pero sí que se armó una tremenda discusión. Creo que es bastante normal que los hermanos discutan entre sí. Lo que no sería normal es que constantemente sean hirientes los unos con los otros. Es decir, ¿debemos tratar de que esos conflictos no escalen hasta tener consecuencias lamentables? Exacto. Por eso hoy conoceremos algunas estrategias de autorregulación propias de la inteligencia emocional para abordar el conflicto e incluso prevenirlo en la convivencia. Genial. ¿Cuántas veces nos ha pasado que hemos estado molestas o molestos por algo? Pensamos, ¿qué? ¿Por qué me dices eso, ah? O decimos, ah, ¿esa persona por qué habla si no sabe nada? ¿Y te has dado cuenta de que además las emociones tienen un impacto en nuestro cuerpo? ¿Cómo así? Por ejemplo, cambias tu expresión facial, te pones tensa, el estómago te duele y en general las expresamos de múltiples maneras cuando estamos con otras personas. Algunas son mejores que otras, pero no son pocas las que acaban en un incómodo conflicto. Justo hace un ratito hablábamos de ocasiones en las que nos hemos molestado, pero ¿equivale a decir que sentimos ira? Cuando la emoción es leve, se le llama molestia, pero en ciertos grados, si es muy intensa, la llamamos ira. ¡Ajá! Me gustaría saber un poco más de la ira, profesora. La ira es una emoción que nos acompañará a lo largo de nuestra vida y que debemos aprender a gestionar. Es una de las emociones básicas que tiene la humanidad, junto a la alegría, tristeza, miedo, sorpresa y asco. ¿Y sirve de algo, digo, tiene algo de positivo sentir ira? Más que buena o mala, yo diría que es una emoción normal. Desde su presencia más primitiva, la ira ha servido para que las personas podamos defendernos en contextos adversos. Digamos que así hemos logrado sobrevivir hasta hoy como humanidad. No es malo estar enojado, al contrario, es una emoción muy útil en nuestra supervivencia. ¿Entonces no hay por qué preocuparse? Bueno, yo creo que puedes preocuparte si, por ejemplo, alguien se mantiene con ira durante mucho tiempo o constantemente siente ira. En ese caso, la ira sí podría ser motivo de preocupación. Si esta emoción es muy frecuente, te puede convertir en una persona muy pesimista o amargada. Uy, ¿y qué consecuencias puede traer dicha ira mal manejada? Cuando la ira es intensa, el corazón late fuerte, reaccionas impulsivamente, puedes volverte agresivo, aprietas puños, incluso dices y piensas cosas malas de las personas que te rodean. También puedes quedar super mal delante de otras personas, ¿no? Imagínate que te da un ataque de ira en una reunión Zoom delante de todos tus compañeros o algún momento con compañeros de trabajo. Claro, puedes generar una impresión negativa y seguro errada de ti misma ante terceras personas. Además, al pensar con poca claridad, no somos capaces de ver la repercusión de nuestro comportamiento y dimensionar nuestras consecuencias. A mí me parece que la ira impide que razonemos de manera eficaz. Así es, ya que reaccionamos ante algo que percibimos como una amenaza, activamos los mecanismos de autodefensa y nuestra acción es producto de la impulsividad. Por eso, la expresión descontrolada de la ira puede derivar en comportamientos agresivos y que pueden desatar más violencia. Y eso no queremos que suceda. De ninguna manera. Las estrategias y reflexiones que compartiremos hoy servirán para que poco a poco podamos tomar mejores decisiones ante los eventos que sentimos que nos desbordan. Bueno, podemos decidir, pero como dice, hay eventos que nos desbordan. Sí, por eso es importante indagar las causas de fondo, entender por qué llegas a sentir ira, por qué algunas circunstancias específicas te ponen de mal genio. Si entendemos nuestros sentimientos, podemos tomar mejores decisiones para expresar adecuadamente las emociones y evitar que surjan situaciones violentas. Profesora, ¿y podemos tomar de ejemplo una cosa por la cual me sentí muy enojada más temprano? Claro que sí. Cuéntame. Mire, yo he estado haciendo varias cosas durante esta temporada. Además de ser conductora de Aprendo en Casa, he estado haciendo afiches, mis planes de ahorro, sacándole provecho a todo lo que voy viviendo en el programa. Para ayudar a la familia, ¿no? Ajá. También te he visto organizar una cadena de favores. Sí, ando muy productiva. El punto es que con esos ahorros decidí pedirme un libro por internet. Uno para poder mejorar mi estilo de baile. Mejor dicho, para poder bailar mejor. Súper bien, Yaremis. Estás aprovechando la cuarentena al máximo. El punto es que el libro no llegó y sí me cobraron. Y antes de empezar el programa, estaba por escribir mensajes de queja en todas las redes sociales. Estaba muy molesta. Claro. Tú te has esforzado mucho para obtener el dinero, me imagino. Y te gustaría usarlo para otras cosas, si el libro no está disponible. Exacto. Y me dan un vale. Nada más. En este caso, mi consejo es que te tomes unos minutos para pensar en la mejor forma de reaccionar. En vez de simplemente movida por la ira, comenzar a escribir en las redes sociales. Y entonces, ¿qué hago? ¿En qué pienso? Si respiras unos minutos y piensas antes de reaccionar, podrías, por ejemplo, tener la calma para volver a leer las cláusulas de la venta. Para saber si la tienda es transparente con los compradores y compradoras. Respecto a, ¿qué pasa si el libro ya no está disponible? Ah, ¿verdad? Para tener más argumentos y poder decir que de verdad hay un problema de información. Sí. También puedes revisar en la página de Indecopy, en la cual hay algunos pasos para hacer una queja formal. Y, finalmente, si igual deseas advertir a otras personas sobre el trato de esta empresa en las redes sociales. Con esta información, puedes sustentar mejor tu queja. Ah, sí. No hay forma de haber podido pensar en todo eso si solo reaccionaba. Creo que yo solo quería poner, esta tienda es la peor, nunca compren aquí, son unos estafadores. Bueno, yo solo te doy unas ideas. Gracias. Estoy segura que tú, al pensar por tu cuenta sobre este tema, tendrías muchas otras ideas. Más interesantes aún. Buenas a sus ideas, profesora. Tomo nota para aplicar más tarde. Voy a pensar en otras por mi cuenta también. Gracias. De nada, Yaremis. Uy, llegamos a la mitad del programa. ¿Tan rápido? Sí, tenemos que ir a la pausa. O como algunos dicen en las redes. Recreo... Ah, su profesora. ¿Usted también ve las redes sociales? Claro que sí. ¡Qué buena! Entonces, amigas y amigos de cuarto, ya volvemos. ¿Qué? ¿Qué? Yo no conozco... No quiero en un... ...mundo animal. Ahora... Mantén la calma, como dice la profesora. ¡Ya sé! ¿Alguien tiene un celular con bastantes megas? Yo soy prepago. ¡Gracias! Hoy tu celular tiene la misión de proveer internet para mi videollamada con la profesora. A ver... Opción 1... Compartir internet. Probablemente te quedes sin saldo para usar WhatsApp por el resto del mes. Pero en cada mensaje que no podrás enviar, piensa que lo hiciste por las chicas y los chicos de cuarto de todo el Perú. ¡Gracias! Profesora, ya estamos de vuelta en Aprendo en Casa. Disculpe que me desconecté, es que la conexión no estaba muy buena. No te preocupes, Yeremis. A cualquiera le puede pasar. Sobre todo en estos tiempos que tanta gente anda conectada y la red se sobrecarga. Más bien, ¿en qué estábamos? Estábamos conversando de estrategias para regular la ira en la convivencia. ¡Perfecto! Creo que aquí nos sirve recordar al psicoterapeuta Albert Ellis. Él planteó en su teoría de la psicología racional emotiva, que cuando una emoción es intensa, los pensamientos se vuelven automáticos y reaccionamos de manera muy rápida. Lo cual puede generar riesgos para nosotros o mantenernos dentro de un determinado conflicto. ¿Has escuchado de los pensamientos racionales e irracionales? Algo, pero mejor dígame usted, profesora. Bueno, este psicoterapeuta que te comenté, Albert Ellis, habla justamente de los pensamientos irracionales y los racionales. Estos pensamientos pueden ocurrir luego de haber pasado por una frustración intensa o cuando uno se prepara porque piensa que algo malo va a suceder y en consecuencia se defiende. ¿Y qué es en específico un pensamiento irracional? Los pensamientos irracionales son fáciles de identificar porque se caracterizan por ser inflexibles, es decir, pensamos en absolutos. ¿Puede poner algún ejemplo de pensamiento absoluto, irracional o inflexible? Por ejemplo, cuando nuestra voz interna nos dice, todos están equivocados, yo siempre tengo la razón, nunca podré salir a ver a mi amiga, mi hermano siempre me echa la culpa de todo. Ah, ya entendí. Entonces, si generalizamos, digamos, usando palabras como siempre, nunca o todos, es probable que estemos ante un pensamiento irracional. Así es, Yaremis. Claro, tiene sentido. Yo cuando discuto con alguien puedo llegarle a decir, tú siempre me tratas así o tú nunca me dices cosas como estas. Entiendo, pero ¿cuáles serían pensamientos racionales entonces? Si nos calmamos un poco, lograremos que nuestro pensamiento sea más flexible y se vuelva más racional. Ejemplos de pensamientos racionales podrían ser, no siempre tengo la razón, no puedo ver a mi amiga por ahora. Para el caso de las discusiones durante la convivencia, al explicar nuestros sentimientos, podríamos tal vez, en lugar de decir, tú siempre me tratas así, explicar, tú ese día específico me hiciste sentir triste. O, a veces creo que no me entiendes en lugar de nunca me entendiste. Súper bien, Yaremis. Creo que practicar esto nos ayudará a que podamos ser más tolerantes y establecer una mejor comunicación con las personas con las cuales nos vemos en conflicto. Claro, ya entiendo mejor lo de pensamientos racionales e irracionales. Ahora, ¿qué hacer para evitar tener pensamientos irracionales y que estos generen una reacción negativa? Nuestras reacciones pueden dañar a otras personas. A esta habilidad emocional que permite identificar emociones, evaluarlas, regularlas y utilizarlas, se le denomina inteligencia emocional. Es una habilidad que va más allá de los rasgos de la personalidad. Depende mucho de la calidad de las interacciones que vamos teniendo a lo largo de nuestra vida. ¿Cómo es eso? Pues, a través de las interacciones que tenemos en casa o con los vecinos, aprendemos a relacionarnos con otras personas. Esto significa que irás desarrollando tu inteligencia emocional con el tiempo. Siempre y cuando te esfuerces y también prestes atención en no replicar aquello negativo que ves a tu alrededor. Ya veo. Profesora, y sobre la ira, según voy entendiendo, esta no tiene que necesariamente relacionarse con la agresividad, ¿verdad? No, pero puede llegar a convertirse en agresividad si es que no desarrollamos nuestra inteligencia emocional para poder identificar y regular nuestras emociones. Ajá, y esa es justo la pregunta de fondo, ¿no? Hay un punto en el cual la ira puede convertirse en agresividad y lo que entiendo es que hay que gestionar la ira para que no llegue a ese punto. Pero lo que aún no me queda claro es cómo hacerlo. A eso vamos, Yaremis. Un consejo básico es la clásica de respirar y pensar 10 segundos antes de responder o reaccionar. Ah, esa casi siempre funciona. ¿Y qué otras estrategias hay? Otra estrategia para gestionar la ira es a través de la conciencia plena o atención plena. Pero ojo, requiere mucho de tu propia voluntad para funcionar. Uy, ¿y en qué consiste la conciencia plena? Porjo, profesora, paso a paso. No es tan complicado, Yaremis. ¿Has escuchado estar en el aquí y ahora y contemplar nuestras emociones? Ah, su, eso último sí lo he escuchado varias veces, pero la verdad que no se entiende. Consiste en observar nuestros pensamientos, en identificarlos y no juzgarlos. No pensar, ¡ay, siento ira! ¡Seguro soy una amargada o una mala persona! Nada de eso. Primero, identificar que siento ira. Segundo, no culpar a otros por la ira que sentimos. Y más bien, tratar de identificar desde nosotros mismos, ¿por qué sentimos esa ira? ¿Qué hay dentro de nosotros que hace que procesemos ciertos sucesos con ira? Y por consiguiente, llegar a sentirnos así, debemos asumir con responsabilidad nuestro enojo también. Claro, pero no es malo estar enojados tampoco, ¿no? A eso iba, con no juzgar tus emociones. A saber que no es malo que te sientas así. Y, mediante la respiración y la reflexión, puedas calmarte hasta que puedas percibir que la emoción se ha disipado o moderado. Ya, y lo de la aquí y ahora. Esa es una expresión para referirnos a que antes de lamentarnos por el pasado o abrumarnos por el futuro, nos deberíamos enfocar primero en el presente. En cómo nos sentimos ahora y en cómo podemos modificar o cambiar nuestro presente, sin poner toda nuestra atención en el pasado. Porque no lo podemos cambiar y usándolo, más bien, con insumo para entender cómo mejorar en el presente. Ah, ya, ya queda claro. Yo pensé que había que olvidarnos de nuestro pasado y hacer como si no existiera. Y eso tampoco es posible, ¿no? Para nada. Pero, como te digo, lo importante es no quedarnos en ese pasado, sino verlo desde el presente con una mirada reflexiva. Ya, y ¿me podría explicar mejor cómo es que todo esto de no regular la ira puede conducirnos a la violencia o a la agresividad? La violencia es también producto de no conocer, no comprender ni saber manejar emociones, como la ira. No saber de dónde viene y qué consecuencias generan en nosotros y en otras personas. Ya veo. ¿Y cuáles diría que son las capacidades básicas para establecer relaciones saludables y responsables con otras personas? Relaciones libres de violencia. Yo las resumiría en tres. Primero está la capacidad de autoconocimiento. Saber qué tolero y qué no. Segundo, la autorregulación. Conocer cuándo debo detenerme y respirar. Cuándo es buen momento para comunicarme. Y saber cómo ser asertivo. En tercer lugar, está la capacidad de ser autónomos y poder tomar decisiones sobre qué voy a hacer frente a mis emociones. ¡Guau! Entonces la suma de autoconocimiento, autorregulación y autonomía nos puede ayudar a relacionarnos de manera más saludable y responsable con nuestro entorno y a evitar episodios de violencia. ¡Me quedó clarito! Así es, Yeremis. Me imagino que ahora tendrás algunas preguntas. Yo, por mi parte, tengo una última pregunta. Dime, Yeremis. He notado que se habla mucho de ser asertivos. ¿Eso qué significa? Significa comunicar pensamientos y sentimientos de forma honesta y directa, tomando en consideración y siendo responsables con los sentimientos y creencias de las otras personas. ¿Me podría poner algunos ejemplos? Me refiero a que en vez de decir, no me grites, podemos decir, habla más bajo. O en vez de decir, me llegas, no te quiero ver más, estamos en capacidad de decir, eso que has hecho no me gusta. Nuestro lenguaje sirve para poner límites. ¡Súper consejo! Lo voy a aplicar en mi vida, especialmente en la queja que voy a hacer por lo del libro que no me llegó y se cobró. ¡Qué bueno, Yeremis, que puedes aplicarlo en tu vida real! Sí. Bueno, profesora, tenemos ya que irnos que acá el tiempo se nos pasa volando. ¡Tranquila! Aquí estaré para lo que necesites. ¡Hasta pronto, Yeremis! Hoy he aprendido que con voluntad podemos identificar y autorregular nuestras emociones para convivir mejor en casa y en la sociedad en general. Aprendimos sobre cómo se activa la ira en nuestras relaciones sociales, en la familia y en la comunidad. Así mismo, hemos analizado cómo la inteligencia emocional nos ayudará a manejar emociones como la ira. Y aquí nuestro máximo aliado, el portafolio de evidencias. Ya saben que deben guardar los documentos que demuestren sus avances. ¿Y qué debemos trabajar hoy en casa? Pues, ahora es tu turno de poner en acción lo aprendido hoy. Ten en cuenta, primero, pensar en una situación donde hayas reaccionado varias veces con ira. Segundo, reflexionar sobre qué has hecho en ese momento. ¿Qué has pensado en ese momento? Tu reto es... Escribir un texto donde describas las estrategias que podrías utilizar ante esta situación de ira para afrontarla en caso que se vuelva a repetir. Eso fue todo por hoy. Nos vemos en un nuevo episodio de Aprendo en Casa.